¡Suscríbete al canal! Se llama Dania. 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 ¿Qué es la medicación de todo este mundo? ¿Qué es la medicación de todo este mundo? Baby. Baby no me dejó. Inca-cola. La Inca-cola, ¿no? La Inca-cola es peruana. La Inca-cola es peruana. Y en México es la Coca-Cola. La Coca-Cola. Acá en Perú tiene más café. Sí. Esta es más buena. Mejor. ¿Cuál es la Inca-cola? Gracias, madrina. Café y nada. Sí. Toma más.